La fila de esta vacunación del Sinovac en segunda dosis en Chihuahua capital es una fila interminable de 8 kilómetros desde la intersección de la avenida o del boulevard Ortiz Mena hasta la Universidad del Valle de México. Así las cosas en Chihuahua capital. Aquí vamos ya a la mitad de la ruta de los 8 kilómetros con rumbo precisamente al campus de la Universidad del Valle de México aquí en Chihuahua capital. Bueno ya tienen ustedes un panorama de lo que está sucediendo aquí en Chihuahua capital este día 7 de mayo del 2021. En la jornada de vacunación del Sinovac segunda dosis en Chihuahua capital para adultos mayores de 65 o más reportando para cambio 21 presencia México y turistando más Adolfo Carrillo. Adolfo contigo hasta pronto caminantes navegantes de esta gran nave la nave en la que viajamos la tierra nuestra madre.